¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una edición más de La Quiniela, yo soy Carlos y como siempre está aquí el buen foro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Ya que andamos listos, dispuestos y ya puestos para un programa más de La Quiniela, porque va a ser muy corto Carlos, son poquitos partidos, qué pasión, ya se jugaron unos. Sí, 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 exactamente, son pocos partidos porque es jornada doble y tuvimos que sacar este video en viernes y rápido te platico cómo quedamos en la jornada dos, que les debíamos esos resultados y pues nada más del público, hubo un ganador que fue Manuel Millán, que tuvo ocho aciertos y pues ya desde hace rato están viendo sus aciertos, un saludote y un abrazo al buen Manuel. Hecho es todo Carlos, felicidades, felicidades. Exactamente, ya de nosotros, pues nosotros quedamos empatados a siete aciertos, no nos fue tan mal y pues creo que iniciamos re bien este torneo. Pues hay más o menos, bueno yo medio flojo, tú Carlos un poquito mejor, pero bien Carlos, buenos puntos, buena producción de unidades. Exactamente, y pues ya saben, ahora sí vamos a checar qué pasa con la jornada número cuatro, que ya se jugaron tres partidos y faltan seis, pero pues antes rápido les recuerdo, no editen sus comentarios, manden sus quinielas antes de que inicie el primer encuentro de la jornada y si se les llega a pasar algún partido, pues lo anotan ahí respondiendo a su mismo comentario antes del primer encuentro de la jornada número cuatro. Exactamente Carlos, vamos con todo de una vez para que ya sepa la gente cómo va esta quiniela. Exactamente, porque el primer encuentro es el Cruz Azul recibiendo a los Xolos de Tijuana, este encuentro se va a llevar a cabo este día martes a las siete y el partido se va a ver por tu DN. Pues en este encuentro yo creo que van a empatar, Carlos, ¿tú cómo la ves? Pues yo también siento que van a empatar, los dos están pal perro. Al perro de la frontera, dice. Exactamente. El siguiente encuentro, Carlos, es el Mazatlán contra León, se va a jugar también el próximo 30 de enero, siete de la noche, ahí Mazatlán recibiendo a León y la transmisión va por TV Azteca. Ok, pues este Mazatlán está de la fregada y yo siento que León ahora sí ya va a ganar, entonces le ponemos León. León, yo también, Carlos, me voy con el León. Ok, perfecto. En el siguiente encuentro, tu pueblita va hasta Torreón a jugar contra el Santos Laguna y este partido se juega a las nueve de la noche, igual es el mismo día martes y el partido se va a ver por tu DN y por TV Azteca. Pues en este encuentro, Carlos, ya te la sabes, yo me voy a morir con mi franjita, vámonos, Puebla. Ok, pues yo la neta no veo claro con tu pueblita, entonces le vamos a poner que gana el Santos. El Santos, anteriormente Ángeles de Puebla, Carlos. Exactamente, el ex duelo, ex derbi poblano. Ey, así es esto, Carlos. El próximo también es este martes, ¿no? Tren treinta a las nueve con cinco, Chivas recibe al Toluca, este va por tu DN y por TV Azteca. Ok, pues ya sabemos que llega el Chícharo ahí al Toluca, las Chivas, pero pues anda todo amolado, entonces pues no creo que marque nada de diferencia ni va a jugar, entonces gana el Diablo. El Diablo, yo también, Carlos, ahí te la copio completamente, yo también creo que gana el Diablo. Perfecto, el siguiente partido Pachuca recibe al Atlas y este encuentro ya se juega el miércoles a las siete y se va a ver por Fox Sports y Claro Sports. Pues aquí yo creo que el Pachuca va a meterle el pie al Tuzo, ahí una fusita le va a hacer que se tropiece el Tuzo, digo que se tropiece el Zorro y se va a caer, entonces vámonos Pachuca. Exactamente, como decían en Dora la Exploradora, Zorro no te lo lleves, pero aquí va a ser Tuzo, no te lo lleves, no te los lleves los tres puntos, pero sí se los va a llevar también, creo que gana Pachuca. Eso es todo, Carlos, y ya el último partido y no por eso el menos importante, Pumas ya para el día miércoles a las nueve de la noche recibe al Necaxa y la transmisión va por 2DN VIX, ahora sí lo pusieron. Exacto, y pues aquí, híjole, los dos pues están 2-2, creo que está un poquito mejor Necaxa, pero siento que se le va a complicar allá en CEU, entonces le vamos a poner un empate. Un empate, yo me voy a inclinar por los Pumas, Carlos, casi siempre estos Pumas en su casa es otro show, de visita son gatos, en su casa sí son Pumas. Ok, excelente, pues ahí están ya nuestra quiniela, nuestros pronósticos y pues ya saben, mándenlos antes de que inicie el primer partido de esta jornada número 4, que es el próximo día martes a las 7 de la noche y pues ya saben, editen sus comentarios y si se les olvida algún partido, respondan a su mismo comentario poniendo el partido que les faltó antes de que empiece la jornada. Exactamente, Carlos, tienes toda la razón, como siempre. Ok, excelente, y pues este fue una quiniela de boleto y pues ya, vámonos despidiendo de una vez. Bueno, pues te la robo, Carlos, diciéndole a todos que les mando un abrazote virtual a un metro y medio de distancia, no porque tenga COVID, pero pues es que todavía sigue aquí la garganta medio irritada, pero bueno, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, bye. Muy bien, Joro, échate un tequila para que se te abra la garganta y pues ya se la saben, suscríbanse al canal, déjenos sus likes para que YouTube nos ande promocionando más dentro de la plataforma y podamos llegar a más gente, dejen también comentarios de lo que piensan, también manan sus quinielas y lo más importante, vean nuestros videos de principio a fin, incluido todos los comerciales que les vayan apareciendo porque esos comerciales a nosotros nos ayuda. Y pues ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos y ya se las sábanas, ahí les encaramos el changarro, cierran y apagan todo porque esto fue... ¡La quiniela! ¡Gracias!